Para reconquistarte Para que no me olvides, bailaré con las estrellas Para entrar en tus sueños, liberado de promesas Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Para reconquistarte, me haré amigo de un milagro Para que encienda en tu boca la ternura de mis labios Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia Le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor 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 Y en tu mirada Volvería a conquistarte Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Volvería a creer en ti Y en tu mirada Y en tu mirada Hay algo en ti que fulmina Todos mis errores Todos mis errores Vistes de azul a mi suerte Que a menudo se esconde Y que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer Volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti que es eterno Por favor, no cambies Es preciso mordernos la lengua Y acabar de una vez Y acabar de una vez esta guerra Es preciso mirarnos de frente Y cambiar de una vez el presente Es urgente aclarar este embrollo Y salir de una vez este hoyo Es urgente Es darle importancia Al orgullo Al rencor y la rabia Quis sentir Y sentir el cosquilleo Del amor cuando es deseo Y el poder de tu mirada Que se quise Que se quede por mi almohada Y sentir el cosquilleo Oh, suave y dulce de tus besos Y si aún no quieres Y si aún no quieres deja De yo Que a pesar de todo Eres mi debilidad Tantos días ya es suficiente No te puedo arrancar No te puedo arrancar de mi mente Y aunque el tiempo nos ha golpeado No podemos vivir separados Es preciso decirnos las cosas Y volver a sentir que me rozas Revivir los momentos felices Y entender que el amor no se agota Y sentir el cosquilleo Del amor cuando es deseo Y el poder de tu mirada Que se quede por mi almohada Y sentir el cosquilleo Oh, suave y dulce de tus besos Y si aún no quieres Y si aún no quieres deja De llorar Que a pesar de todo Eres mi debilidad Que a pesar de todo Eres mi debilidad Que a pesar de todo Que a pesar de todo Eres mi debilidad Que a pesar de todo Tú estás ¿Quién conoce el mensaje del alma? ¿Quién conoce el mensaje del alma? Sentir Sentir Tú me hiciste sentir Con la magia que encanta Sentir Es lo mismo Es lo mismo si estás O me faltas Ya no busco razones Contigo me basta Si llenas mis ansias En mi corazón Sentir Sentir Así No lo cambio por nada El día que llegaste a mí Saciaste mi ser A la vida A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz Con tus ojos De buena mujer Sentir Así No le temo A más nada Te has dado sin reservas A mí En un pacto de amor A la vida A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz En tus manos De buena mujer Seré tu amigo Estés donde estés Seré tu fuerza Cuando pierdas la fe En el momento En el momento En que el defecto aparezca No le demos Más vueltas Abrazate a mí Sentir ¿Quién define sentir? Con palabras exactas Sentir ¿Quién define sentir? Sentir Así No lo cambio por nada El día que llegaste a mí Saciaste mi ser A la vida A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz Con tus ojos De buena mujer Sentir Así No le temo A más nada Te has dado sin reservas A mí En un pacto de amor A la vida A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz En tus manos De buena mujer A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Tú me vales por tres Soy feliz En tus manos De buena mujer Tú me vales por tres Tú me vales por tres Por amor Por amor He vivido lo más excitante Me he sentido frustrado He encontrado lugares cerrados Si a ninguno he llegado Si a ninguno he llegado No he sabido dejarme llevar Cuando me he equivocado Por amor Por amor Nunca hay nada Ni bueno Ni malo Todo es tan humano Que aunque quiera yo darle la vuelta No está en mi mano Aunque sufra y me dé de cabeza Por verte a mi lado Por amor descubro Por amor Te extraño Por amor Te sueño Y voy de tu mano Por amor Me siento diferente Voy nadando Contra la corriente Por amor Soy bueno Por amor Soy malo Soy un navegante Que hoy ha naufragado Que dibuja Una mirada ausente Te descubre Entre tanta gente Por amor Por amor Por amor Por amor Se conjugan todas las estrellas Del firmamento momento, para que nos sintamos unidos en este momento, para que un solo instante se vuelva una eternidad. Por amor descubro, por amor te extraño, por amor te sueño y voy de tu mano, por amor me siento diferente, voy nadando contra la corriente, por amor soy bueno, por amor soy malo, soy un navegante que hoy ha naufragado, que dibuja una mirada ausente, te descubre entre tanta gente. Te he querido romper con tus besos, he soñado con verte partir, pero cuando más lejos te siento, más quiero estar junto a ti. Por amor me siento diferente, voy nadando contra la corriente, por amor. Que dibuja una mirada ausente, te descubre entre tanta gente. Por amor descubro, por amor te extraño, por amor te sueño y voy de tu mano, te descubro por amor. 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 Por subir dos o tres kilos o quedarte sin comer Ropa siempre holgada que alguien podría saber Que era más de una noventa lo que querías esconder Nadie podía imaginar que un comentario sin querer Podría hacerte odiar tu cuerpo hasta llegar a enloquecer Esa maldita obsesión por mejorar tu figura te llevó a desvariar Hasta la locura y te está quitando hasta la razón Por esa maldita obsesión que te aparto de mi vida No quieres ni oír hablar de la comida Y no consigo encontrarme una solución Hoy es tu cumpleaños Hoy cumples veinte años No estás conmigo pero aún te siento aquí Tantas grandes cosas nos quedaban por vivir Que al pensar en la anorexia veo lo absurdo de existir Tanta gente hambrienta en el planeta tiene que sufrir Y yo aquí sigo extrañándote a quien quiero mentir Esa maldita obsesión por mejorar tu figura te llevó a desvariar Hasta la locura y te está quitando hasta la razón Por esa maldita obsesión que te aparto de mi vida No quieres ni oír hablar de la comida Y no consigo encontrarme una solución No sigas con tu juego O nos veremos en el cielo Esa maldita obsesión por mejorar tu figura Te llevó a desvariar hasta la locura Y te está quitando hasta la razón Por esa maldita obsesión que te aparto de mi vida No quieres ni oír hablar de la comida Y no consigo encontrarme una solución Hoy es tu cumpleaños Hoy cumples veinte años No estás conmigo Pero aún te siento aquí Quiero dejar de pensar Quiero llegar a olvidar Madrugadas por la playa La luna en tu mirada Dos cuerpos amando al azar Echo mi mente a volar No te imagino sin mí Hoy por ti ya no es fácil Que por alguien yo vuelva a sentir Para olvidar Me dejo amar Pero no siento nada El amor sabe mal Para olvidar Para olvidar Vuelvo a soñar Pero no encuentro a nadie Que te pueda igualar Para olvidar Como yo pude dejar Aquel momento escapar Para ti no ha sido nada Mas yo perdí mi alma Y nunca la he vuelvo a encontrar Y nunca la he vuelto a encontrar Echa mi mente a volar No te imagino sin mí Hoy por ti Hoy por ti ya no es fácil Que por alguien yo vuelva a sentir Para olvidar Me dejo amar Pero no siento nada El amor sabe mal El amor sabe mal Para olvidar Me dejo amar Me dejo amar Pero no siento nada El amor sabe mal Para olvidar Me dejo amar Pero no siento nada El amor sabe mal Para olvidar Me dejo amar Me dejo amar Pero no siento nada Pero no siento nada El amor sabe mal Para olvidar Me dejo amar 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 Eta de aquí Desde suburbio a la deriva Donde se pierde a la medida Donde es más fácil olvidar Y no soñar jamás Vida, mi vida Cuando vuelves de noche Y te pesa la espalda Qué vida, estudiando hasta tarde y te duermes cansada Es imposible en este nido de resignados y vencidos Abrir las alas y volar Oh, vida, vida, una plegaria de noche que se eleva hasta el cielo Sincera Un día a día y otro día más Oh, con las modos frente al bar Las calles no tienen salida El juego es ganarle a la vida Si me quiero ser al fin Yo perderé Mira, mi vida, cuando llega la noche y te pesan las horas Qué vida, bajo un cielo que cae y te deja vencida Y cuando no esté más aquí yo sufriré al estar sin ti Y cuando no esté más aquí yo venceré, yo volveré Saldremos de esta gran ciudad La vida no tendrá final Cuánta rabia siento Escucharás mi grita Vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Te miro simplemente, no necesito nada más Para comprenderte y sentir lo que más quiero Te encuentro una sonrisa, me acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña de mi amor Eres lo que nunca había encontrado, serás el hombre más amado Y esta vez será para siempre Tú te adueñaste de mi vida, con una sonrisa me dominas Y juro amarte para siempre Ya llegó la noche y quiero que estés junto a mí Que me acaricies con ternura, hasta que salga el sol De pronto una sonrisa, me acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña de mi amor Eres lo que nunca había encontrado, serás el hombre más amado Y esta vez será para siempre Tú te adueñaste de mi vida, con una caricia me dominas Y juro amarte para siempre Amor Tú te adueñaste de mi vida, con una sonrisa me dominas Y juro amarte para siempre Amor Amor Y juro amarte para siempre Amor 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 Me gusta el aroma de tu piel dorada Tu media sonrisa siempre ilusionada Y que por tu cuerpo vuelen mariposas Y hasta los desdeles de cuando te enojas Me gusta el desaire con el que te mueves Me gustan tus besos cuando los concedes Y escuchar tu risa que ahora es mi alimento Y despacio y sin risa recorrer tu cuerpo Me gusta que me digas que eres mía Que no encontraste a nadie como yo Me gusta que me quieras cada día Y que el mundo sea hoy cosa de hoy Me gusta el aroma de tu piel dorada Tu media sonrisa siempre ilusionada Y que por tu cuerpo vuelen mariposas Y hasta los desdeles de cuando te enojas Y hasta los desdeles de cuando te enojas Me gusta que me digas que eres mía Que no encontraste a nadie como yo Me gusta que me quieras cada día Que el mundo sea hoy Que el mundo sea hoy Que el mundo sea hoy Cosa de hoy Y hasta los desdeles de cuando te enojas Que el mundo sea hoy